¡Apoyándose en la ciencia y en la tecnología, tres jóvenes bogotanos crean una avioneta no tripulada, capaz de tomar imágenes y video en tiempo real. Con esta información cerramos la presente emisión de Bogotá en su hora meridiano. A ustedes, gracias por su compañía, que tengan una buena tarde y recuerden, en Canal Capital hay que ver. Tres ingenieros aeronáuticos decidieron incursionar en el campo de la fotografía aérea. Son muy jóvenes y profesionales en cada uno de los detalles que componen este campo de la ingeniería. Un avión no tripulado toma fotografías y videos en tiempo real. Pues nosotros arrancamos de hace como dos años y medio, prácticamente recién egresados de la universidad. Los tres estudiamos ingeniería aeronáutica en la Universidad de San Buenaventura. Entonces nos dimos cuenta que compartíamos como los mismos intereses y las mismas ganas de hacer algo diferente, digamos como empresa propia. Siempre que realizan un despegue, lo hacen siguiendo todos y cada uno de los pasos de un avión comercial. Nosotros tenemos como meta empezar a trabajar a nivel nacional en diferentes, bueno, en todo el territorio nacional. Pero queremos tener bases distribuidas en las principales ciudades con unas flotas de aviones para prestar el servicio de fotografía aérea con estas aeronaves no tripuladas. Sus fotografías y videos los ofrecen a clientes que desean tener una mejor vista de sus predios o negocios. Esperan tener una acogida importante entre los habitantes de Bogotá. Informó Yara Maya.